Miren, al puro entrón aquí me encontré esta Karl Langerfeld, es una muñequera, pero miren nada más el detalle de esto, está bellísima. Y cuando la abre uno queda así como una bolsita, miren, pero ya cuando la cierra uno pues es claro, una muñequera, preciosa que está y solamente en 15 dólares, esta costaba 58 inicial, alguien la tuvo que reetiquetar. Y miren, también esto les quería enseñar, es como bordado, se siente así como las Calvin Klein's que les enseñé la vez pasada, idéntico, así se siente esta. Y luego está esta que está aquí, este Madden de Tie-Dye con doble cierre, preciosa también, creo que ya les había enseñado de estas. Esta inicial, miren, en la tienda estaba por 68 dólares y aquí la tenemos en la Ross por solo 12.99. ¿Cómo miran esta? Se me hace preciosa, está un poquito diferente. Y miren, aquí tenemos bastantes cositas que nos están llegando para embellecernos como mujeres que nos encanta todo esto. Aquí tenemos estas mascaras por solo 4.99 o emails y luego también tenemos como estos rollers que ayudan a reafirmar la piel y nos ayudan a que aumentar, a que ayude a nuestro colágeno. Muchísimos videos acerca de esto, o sea, lo que dicen nos ayuda a que nuestra piel absorba mejor las cremas que usamos, nos ayuda a que nuestra piel se rejuvenezca, a quitar las manchas de la piel. Supuestamente tiene muchísimos beneficios, he escuchado muy buenas cosas acerca de él y pues ya saben, miren, solamente por 5 dolaritos. Aquí está otro, este nos ayuda con la circulación, con la firmeza de nuestra piel y nos ayuda a relajarnos. Ay, qué rico. Con lo que ocupamos relajarnos hoy en día, miren, trae dos en este y la verdad ni siquiera están caros. Miren, este solamente cuesta 6 dólares. Yo hice un video de estos al principio que empecé a hablar de Ross y les sugerí nada más que usaran cositas que vinieran y compraran pues la mayoría de cositas que son así, que vienen ya en nuestro... Bueno, para ese entonces todavía no empezaban a meter los maquillajes en cajitas así selladas. Y cómo me atacaron por el consejo que les di. Pero es que yo, yo lo hago pues por el bien de ustedes porque como no hay forma de que alguien abra esto, solo que nosotros se lo abramos. Pero la mayoría del tiempo nunca lo abremos porque la verdad pues no se ocupa a tentar ni nada de eso. Este está por 4 dólares. Miren. Este que es como un, me imagino que a lo mejor un lápiz para delinear o algo así. On point. Sí, es un lápiz para delinear. Pero, como les digo, la sugerencia era nada más para tener más cuidado porque no estoy diciendo que toda la gente abra las cajitas, pero sí hay personas que se animan a hacerlo pues. Así que yo, para estar 100% segura de que nadie abrió mi cajita o mi maquillaje, prefiero mejor comprarlas cuando están así completamente selladas. Miren este. Estos los encuentra uno en línea. Es marca Urban Decay y los encuentra uno en línea hasta por 18 dólares. 19 dólares, pues más taxes. Y aquí está en, vamos a ver, tiene que jugar uno con el labial en 7 dólares. Así que es buenísimo el precio pues. Miren, aquí están estos que lo ayudan a uno a limpiarse la cara. Ya hoy le he leído los reviews de esto. Este está por 50 dólares. Y a lo que dice en solamente usar este dos veces al día por un minuto. Eso lo ayuda a uno a que su piel se rejuvenezca, que se mire más limpia, más clara, más preciosa. Miren este otro labial también. Aquí lo tenemos por 4 dólares, pero uno los encuentra en línea de 10 hasta casi 20 dólares. Así que como les digo, sí se puede sacar ganancia revendiendo. Hay muchas personas que viven de esto. Yo no les voy a decir que soy experta porque todavía estoy aprendiendo. Llevo muy poco tiempo en el negocio, pero la verdad hay bastante, bastante donde puede ir. Espacio pues para sacar una ganancia de los productos. Aquí ando buscando unos lentecitos para una de mis clientitas. Y miren nada más, les quería enseñar estos Ray-Bans en solo 60 dólares. Y es casi lo que cuestan los Ray-Bans todo el tiempo. Y luego aquí están estos que no se puede mirar la marca. Es difícil poderlos mirar adentro de la vitrina porque pues los precios están volteados hacia abajo. Y pues no se alcanzan a apreciar muy bien. Acá hay más Ray-Bans en verde. Esta otra marca no la conozco. Pero miren, como pueden ver, estos son unos Michael Kors en negro. Y luego estos que están aquí. Hay de diferentes clases. Aquí hay unos por 59, no, 49 dólares. Y luego otros Ray-Bans por 60 dólares. Muy bonitos todos, ¿verdad? Miren, ya sacaron de la vitrina. Estos son los que voy a agarrar para mi clientecita. Son unos Michael Kors. Estos están por 35 dólares. Creo que el precio está buenísimo. Y luego estos están en rebaja por 20, 21 dólares. Al mismo tiempo que ando grabando mis videos. Miren, ando buscando cositas para las que me han pedido. Y aquí encontré esta Tommy Hilfiger. Esta dice que estaba en 108 dólares. Y aquí en la Ross la tenemos por solamente 25 dólares. Está preciosa, ¿verdad? A mí me encanta. Aquí tenemos también esta Champion. Miren qué preciosa está. Me encanta el color tan fuerte. Y luego el tipo de material que es. Este está por 19 dólares. Pero está preciosa. No sé por qué se me figura como un tipo suéter. Algo así. Miren, ahorita les enseño. Se me figura a este tipo de suéter. Miren, mira, sí, esta tela. Que también están súper calientitos y preciosos. Yo creo que por eso me fascinó la mochila. Porque se me figura estos. Estos están por 18 dólares. Pero miren qué calientitos. Se miran perfectos para el invierno. Aquí está esta Tommy Hilfiger en blanco y negro rayadita. Este es de un material así como durito. Este está por solamente 28 dólares. Pero miren el tamaño comparado a esta que está aquí atrás. Que también está bellísima. Vamos a mover esta para poderlas enseñar. Y que la puedan apreciar bien. Esta es una Calvin Klein en blanco y negro. También me encanta como tiene las letritas por todas partes. Esta está por... Difícil de mover el precio. 30 dólares. 30 dólares nada más. Se me hace raro que la tengan aquí. Miren, así se mira de la parte de atrás. Bellísima la mochila. Y luego miren estas preciosuras. Que de estas nos llegan de diferentes diseñitos así. Esta es una Guess. Y aquí tiene la partecita para colgarse del hombrito. Y luego su correa ajustable. Estas están por 30 dólares. Están hermosas. Me encantan. Luego esta que está aquí atrás. Miren, es una Steve Madden. Que también no es una bolsa muy cara. Pero el color está precioso. 19.99 por esta. Miren, me quiero ver lo que tiene aquí adentro. Tiene un espacio para dos tarjetitas ahí en la mera parte de enfrente. Y luego lo regular de una bolsita y su cierrecito ahí en el centro. Está bellísima. Luego esta que está aquí no es de marca. Pero está precioso el color también. Esta es de solo 13 dólares. Bonita, ¿verdad? Luego aquí tenemos una de las marcas más baratas que hay aquí en la tienda. Esta es una Rosetti en rosita. Rosetti en rosita. Por 15 dólares. Pero miren qué bonita está. Me encanta el color. Enseguida tenemos estos Tommy Hill Figures. De 25 dólares. Y estos están en todo blanco. Preciosos los tenis. Me encantan, me encantan. Hay tantos diseños. Miren, aquí están otros. Y estos son diferentes. 25 dólares también. Pero vean cómo el diseño varía. Tan bonitos que están. Luego tenemos estos blancos también por 20 dólares. US Polo. Que son unos zapatos livianitos, ligeritos. Muy confortables. Así son de la parte de atrás. Están bellísimos. Y luego están estos Michael Kors brillositos por 40 dólares. Ya rebajados de 70. Wow, bastante bajó el precio. Miren el tamaño de tacón. Pero yo los quiero por 49 centavos. Ojalá, ¿verdad? Están preciosos de todas maneras. Y por último, estos huarachitos hermosos en azulito. Bellísimo por 16 dólares. Están divinos. Me encanta. Me encanta el color.